Mi nombre es Doug Cook. Soy el coordinador de eventos educativos de NOFA Mass y vengo de la tierra de Pawtucket en la ciudad actualmente conocida como South Hamilton, Massachusetts. Y esta noche me complace presentarles a Laura Davis y Marco Thomas. Nos ayudarán a elegir enmiendas minerales y enmiendas biológicas para nuestro jardín. Y esta vez solo queremos tomar un momento para agradecer a todos nuestros patrocinios, especialmente el Chelsea Green Publishing. Tenemos a Neptune's Harvest, también con Words Nursery. Queremos motivar a todos para agradecer a nuestros patrocinios. Y si les gusta este evento, favor de considerar ser un miembro de NOFA Mass. Entonces, ahorita quiero presentar a Laura Davis. Hola, Laura. Gracias por estar aquí con nosotros. Y ahí puede compartir su pantalla. Ok, hi everybody. Ok, hola a todos. Hola, Laura. Yo soy una granjera en Long Life Farm. También un miembro de la mesa y un miembro de los empleados, sino jamás. Y yo voy a enfocar en tratar de hablar lentamente para que los intérpretes puedan interpretar lo que estoy diciendo para que los no pierdan nada. Entonces voy a tratar de no hablar tan rápido como hago normalmente. Entonces, ahí tenga paciente conmigo. Paciencia, disculpa. Ok, entonces solo para presentar a mi granja. Mi granja se ubica en Huff, Huffington, Mass. Y nos operamos en dos acres y en cuarto. Tenemos la certificación orgánica y no hemos labrado a nuestras camas por los últimos cuatro años. Nuestro negocio se hace de 55% de acciones de granja y el otro por ciento en ventas de mercados de granjeros. Tenemos un túnel alto y un túnel bajo y un invernadero de plantas semillero. Hemos utilizado el método Albrecht para mineralizar nuestro suelo desde 2011. Entonces vamos a hablar de eso, de cómo agregar enriquecimientos. Y una estrategia que utilizamos en el método Albrecht es para enfrentar los factores limitantes que va a prevenir que su comida tenga los nutrientes que su cuerpo necesita para fortalecerse. Entonces producimos como 30 mil libras de verduras en nuestra granja y celebramos nuestro aniversario número 10. Estas son las tres áreas que quiero resaltar desde el principio. Tres pilares de salud al suelo y de comida saludable son tres. Es lo físico, quieren asegurar que no hay compacción en su suelo, que el suelo tiene buenos agregados, que no es solo polvoso, tiene que pegar junto y tiene buena infiltración de agua. Quiere que una lluvia pesada permea y que no cause inflaciones. Quieren tener un buen hogar para microbios y me emociona mucho que estoy haciendo esta presentación con el experto de biología y para hablar de microbios después de que yo termine. Estoy esperando eso. El segundo parte de los pilares es lo biológico y eso se trata de los granjeros chiquitos bajo el superficie del suelo que ayuda a dar nutrientes. Esos son los hongos, protozoa, bacterias, nematodes. Ellos necesitan permitir que los nutrientes sean disponibles para nuestras plantas y lo químico es el enriquecimiento. De eso vamos a hablar cuando hablamos de agregar enriquecimientos. Queremos prenderlo en una forma balanceada con los minerales y los microelementos. Y para poder hacer eso, tenemos que pensar en la capacidad de intercambio de cationes. Entonces yo voy a hablar de este término que van a ver en las pruebas de lo que ustedes hacen. Más que todo, estos tres pilares en la materia orgánica del suelo impacta a todo. Entonces es muy importante de la biología, de los elementos biológicos, físicos y químicos de su suelo. Entonces hablemos del análisis química, de hacer pruebas del suelo. Es muy importante que no continúen sin tener la información. No tienen que adivinar de lo que tienen que aplicar a su suelo. Yo sé que muchas veces hay unos jardineros que creen que el abono y que tal vez un poco de alga marina es la mejor cosa para su jardín. Pero si ustedes no necesitan esas cosas, están como perdiciando su dinero. Y tener un exceso de cualquier mineral puede ser un factor limitante. Si tiene demasiado, porque sí puede impactar. Si tienen demasiado fósforo, por ejemplo, porque han utilizado abono de estiércol por los últimos 20 años. Ese exceso de fósforo puede definitivamente impactar la disponibilidad de otros minerales y microelementos de su suelo. Entonces quieren asegurar hacer una prueba del suelo. Yo siempre les recomiendo que los trajeros lo hacen cada año. Backyard Gardens pueden hacerlo como una base una vez cada dos años o cada tres años. Es un paso muy importante. Especialmente si están empezando un nuevo jardín. Si están empezando un nuevo jardín, tienen que ver el nivel del plomo. Especialmente si están cerca de una casa, un garaje o un ambiente urbano. Tienen que hacer una prueba del suelo y asegurar que no tenga el plomo. Entonces hay tres pruebas de suelo que les voy a mostrar para que sepan cómo aparecen y cuáles son los costos para hacer una muestra del suelo. Logan Labs es el laboratorio que utilizamos más que todo. Hacen una prueba que se llama el Melec 3 y sus pruebas cuestan entre 25 o 30, dependiendo de cuántos microelementos quieren identificar. UMass Emers es un buen lugar para hacer la prueba de suelo. Hacen otro tipo de prueba que se llama el Morgan Modificado. Tu prueba cuesta 20 dólares, pero yo les recomiendo que agregan el 6 dólares para la materia orgánica. Eso es un término muy importante y algo que definitivamente tienen que saber para su suelo. La cosa buena del UMass Emers es que van a incluir la prueba de plomo en esa prueba de suelo y también les va a dar recomendaciones para enriquecimiento. Entonces así no tienen que pensar mucho en eso. La Universidad de Maine es otro laboratorio muy bueno para hacer pruebas de suelo. Ellos hacen el Melec 3 o el Morgan Modificado. La razón por la cual que menciono eso es que si recibe una prueba de un laboratorio un año y otro laboratorio otro año, uno que usa el Melec 3 y otro que usa el Morgan Modificado, no puede comparar esas dos pruebas de año al año. Son dos lógicas completamente distintas. Entonces si quieren comparar año a año, tienen que hacer el mismo tipo de prueba cada año. La Universidad de Maine tiene un costo entre 18 y 25 dólares para su prueba. Lo que a mí me gusta de esa prueba es que tienen una caja donde puede chequear para el túnel alto y ahí van a verificar su prueba de lo que harían para una prueba estándar de suelo. También van a hacer un biomaso microbial para un agregado de 12 dólares y eso está genial porque si piensan en qué tan activo está suelo biológicamente, eso les puede dar una buena medida. Les da un espectro de números para poder comparar el biomaso y la biomasa y basada en ese número, qué cantidad de abono recomiendan entre cero y un par de pulgadas. De pulgadas pueden hacer un escala de plomo ahí, eso pasa con 12 dólares adicionales y si están preocupados por contaminación de su de su suelo, hacen una prueba de metales que incluye plomo, pero también en otros metales también. Entonces, eso son muy tres opciones muy buenas cerca que pueden utilizar. Entonces, solo para mostrarle unos ejemplos de la prueba de humanas, aquí tengo unas flechas azules resaltando unas cosas importantes que quieren verificar su prueba de suelo. La capacidad de intercambio de cationes es muy importante y en el resto más detallado en un momento. Ahí les voy a enseñar un diapositivo, pero lo que eso significa es que es la capacidad de su suelo de cargar minerales. Y eso es muy importante cuando piensan en que si necesitan fertilizar durante la estación de crecimiento, si su suelo tiene mucha arena, muy probable van a tener una capacidad baja de intercambio de cationes. Si es, no es bajo ni alto, queremos tener un nivel de 12 por ahí y si tienen, por ejemplo, un nivel de 4, de ahí eso significa que tienen que fertilizar unas veces más durante la estación, después de transplantar, porque el suelo no puede cargar nutrientes. Esto también es una prueba de plomo pueden ver en esta otra flecha azul la medida del plomo y el UMass Amherst quiere que tenga menos que 22 en ese puntaje ahí. Esto es de la prueba de suelo de la Universidad de Maine y automáticamente agrega la materia orgánica y eso es un número importante para ustedes. La materia orgánica no solo les da la habilidad para tener más fertilidad, pero también la capacidad de cargar agua y comida para microbios que vamos a hablar en un poquito. Esta prueba particularmente también tiene la capacidad de intercambio de cationes aquí abajo y esto es un poco más bajo que el último, es 8.4 y ahí yo sí querría fertilizar unas veces más después de la plantación. Dan un resultado de plomo también y también tienen materia orgánica aquí y les da un rango normal que quieren obtener este nivel de 5.4 es bastante bajo. Queremos estar entre 8 y 12. Y esto último es de Logan Labs y esto es una prueba de descuelo de mi granja del último otoño. Y como pueden ver, mi capacidad de intercambio de cationes es bastante bajo en 5, 6, 7. Yo tengo suelo bastante arenoso y suelo tener que fertilizar durante la estación, especialmente para plantas que permanecen en el suelo durante toda la estación, como tomates y berenjenas. Entonces, materia orgánica 8 a 12 es la meta. Cuando yo empecé hace muchos años, yo tenía un nivel de 3 a 4, pero estoy feliz de decir que ha aumentado y sigue aumentando con las prácticas que utilizamos con mucha viruta, no labranza. Hay muchos objetivos de cobertura y en los sitios de intercambio de saturación. Entonces, si piensan en una capacidad de intercambio. Bueno, les voy a enseñar la foto más fácil. Esta es la imagen de la capacidad de intercambio de cationes. Y si piensan en esta sección de color café redondo, esto es una partícula de arena o de barro. Y estas líneas aquí son aniones negativos y ellos van a juntar a aniones positivos. Están en tu mineral, como calcio, magnesio, potasio, esto es sodio. Estos tienen cargas positivas y ellos van a juntarse a una carga negativa. Pero el problema es que la arena no tiene muchas cargas negativas. No tienen muchos sitios de intercambio para poder cargar esos minerales. Y cuando vamos a una partícula del barro, hay muchos más sitios de intercambio o aniones negativos. Y cuando vamos más allá a humus, hay muchos sitios de intercambio que pueden cargar minerales. Entonces, como pueden ver, si tienen una capacidad de intercambio alta, van a poder cargar muchos minerales. Y eso es muy importante para los microbios, para que puedan estar disponibles para sus plantas y sus raíces. Entonces, si piensan en la capacidad de intercambio y la materia orgánica, esto es un espectro de características que van a permitir que su suelo sea más fértil o menos fértil. Y una capacidad de intercambio muy alta es asociada con más materia orgánica, son más fértiles, tienen más humo y más carbono estable, cargan muchos más minerales y cargan mucho más agua. Y al otro lado del espectro, tiene bajo en cc, bajo en materia orgánica, es menos fértil, es muy arenoso, no tienen mucho carbono para que los microbios tengan un hogar y comer y los minerales se van a escapar. Entonces, muchos de esos van a irse con una lluvia fuerte. Entonces, cuando pensamos en la saturación de base, queremos un cierto porcentaje de esos sitios de intercambio que carguen calcio y cierta cantidad que carguen magnesio, y potasio y sodio. Esta ecuación es de Charles Albrecht, que es un científico de suelo en los años 20 o 30, de Missouri, y él hizo mucha investigación de qué sería el suelo ideal para crecer comida y para asegurar que los humanos tuvieran suficientes nutrientes en su tierra y también los animales. Entonces, si ustedes tienen dificultades en dormir en la noche, pueden leer sus papeles de Albrecht con muchos volúmenes de su trabajo. Pero aquí, esta es una teoría que utilizamos en SOFA para poder dar recomendaciones de enriquecimientos del suelo. Queremos que el calcio sea más de 60 hasta 68% y muchas veces el suelo pueda tener 70% y esto no está mal. El magnesio debería estar entre 12 a 20% y potasio entre 3 a 6% de los sitios de intercambio. Entonces, pueden pensar en las imágenes que les enseñé de aniones negativos. Queremos que el sodio sea bajo del 3%. Muchas veces vemos a túneles altos que no tienen, que no les han destapado el plástico para tener lluvia y nieve. Muchas veces van a tener más de 3%. Entonces, eso es algo que hay que chequear. Y el hidrógeno automáticamente, dependiendo de cuántos sitios de calcio, cuántos sitios se toma del calcio, magnesio y potasio. Si esa saturación es, es balanceada bien, el pH del suelo va a quedarse en el nivel ideal para verduras, que es 6.4. Y otra vez, esto es la ciencia de Albrecht para la ciencia ideal para los suelos, para la vida planta y animales y de humanos. Entonces, ¿cuáles minerales y microelementos necesitamos? Deficits en el reporte del suelo son calcio, magnesio y potasio. Esos automáticamente se calcula para el nivel que necesitan o cuánto les falta. Eso se calcula automáticamente en el reporte de Logan Labs. Entonces, no tienen que hacer esa matemática porque esos son los tres principales. Azufre, lo buscamos que tenga por ahí casi 75 partes por acre. Muchas veces en el reporte del suelo va a haber partes por millones y lo queremos convertir en partes por acre, por multiplicarlo por dos. Nivel de fósforo debería estar cerca de 150 partes por acre. Muchas veces ven estos números en como el 400, 500, 600 en ese rango por los años que alguien usó, utilizó el abono de ciércol y ese puede permitir que no cargue más otros minerales. Boro es un microelemento muy importante, que es importante para crecer su remolacha, pero también es un microelemento muy necesitado. No mencioné a todos aquí, pero los más importantes son boro, manganese y zinc. Entonces, esos son los números que Albert recomienda que tengamos en nuestro suelo. Entonces, ¿cómo sabemos cuáles enriquecimientos utilizar? Esa es la parte complicada. Donde deberían empezar es que si necesitan magnesio, si la respuesta es sí, la segunda pregunta sería también necesitan potasio y azufre. Si la respuesta es que sí, van a automáticamente ir al enriquecimiento que se llama Sulfo Mag. A veces se dice como K-Mag. Tiene tres elementos diferentes. Entonces, tiene magnesio, potasio y azufre. Tiene como 11% magnesio, 22% potasio y 22% azufre. Entonces, eso es si si han dado caso, necesitan eso. Si necesitan magnesio, pero no potasio y azufre. Entonces, la segunda pregunta sería si también necesita calcio. Si esa respuesta es que sí, muchas veces recomendamos a Kyle Dolomítico que tiene mucho calcio. Otra pregunta sería si sus niveles de calcio están bien, pero todavía no son grandes. Unos jardineros han usado sales de Epsom, que más que todo son magnesio. Es bueno tener eso en la casa para cuando le duelen los músculos. Al menos que el magnesio es muy bajo, a veces ignoramos el exceso, porque a veces mucho, mucho magnesio puede ser que el suelo sea demasiado dentro. Y otras consideraciones que quieren pensar es su pH. Si tiene un pH muy alto, más que 7, muchas veces recomendamos que la gente utilice azufre. Y eso va a hacer que su pH baje un poco. Y va a ayudar a crecer la reserva de azufre. Muchas veces los suelos, hasta los suelos les falta azufre también. Si su pH es bajo 6 y no quieren cosechar arandano azul ahí, van a querer agregar cal y calcio. Entonces, eso sería un cal de bajo en calcio para cambiar el nivel de calcio y aumentar el pH. No deficiencia. Si tienen bajo en potasio, pero no les falta magnesio, de ahí utilizarían potasio de azufre. A veces le dicen como potasio. Y puede ser el único elemento que necesitan. Porque potasio es una de las cosas que sí se va del suelo. Entonces, nunca queremos agregar potasio o nitrógeno en la primavera. Otros enriquecimientos pueden agregar en el otoño. Pasado en cualquier enriquecimiento que quieran utilizar, quiere asegurar que sea orgánico. Muchas veces estas empresas pagan a Omri para hacer una prueba para su producto, para asegurar que es seguro, para que puedan utilizar la etiqueta que es orgánica. Y solo porque no tiene una etiqueta de Omri, no significa que no lo pueden utilizar. Puede ser aprobado para el uso orgánico, pero la compañía no ha pagado para una prueba de materia orgánica. Entonces, si tiene una pregunta, me pueden llamar y yo puedo chequear si enriquecimiento es orgánico. La otra pregunta es que si necesitan nitrógeno suplementar. Muchas veces si tenemos baja materia orgánica y baja capacidad de intercambio total, vamos a necesitar nitrógeno suplementar. Y hay una forma para que puedan calcular esto y esto es al ver la materia orgánica que tienen. Y pueden hacer un cálculo con su porcentaje de materia orgánica para que puedan entender qué tanta materia orgánica la naturaleza va a proveer para ustedes en la primavera. Y eso significa que tenemos 99 libras de nitrógeno disponibles para nosotros. Pero si estamos creciendo tomates, eso no va a ser suficiente. No va a ser suficiente porque los tomates necesitan entre 140 y 160 libras de nitrógeno por acre. Entonces, tendríamos que calcular nuestro nitrógeno por ver cómo podemos obtener otras 40 a 60 libras de nitrógeno. Entonces, uno de los enriquecimientos que recomendamos es en pluma molida, especialmente si necesitan muchas libras. Si podemos calcular, digamos que tenemos 400 libras y lo multiplicamos por 13%, eso nos va a dar 52 libras de nitrógeno. Y si lo agregamos a lo que la naturaleza nos da, el 99 más el 52 nos da 151 libras de nitrógeno por acre. A los tomates les va a gustar eso. Y lo bueno de la pluma molida es que da nitrógeno lentamente, va a durar toda la estación. Cuando ya tengan un 10% de materia orgánica, ya no van a necesitar suplementar su nitrógeno, porque si estaban escuchando la matemática, un 10% de materia orgánica por 15 libras. Es suficiente para sus tomates, entonces piensan en eso cuando tengan su reporte de suelo, si van a necesitar nitrógeno, si van a necesitar nitrógeno, si van a presentar o no. Muchas veces a la gente le preocupa hacer sus propios cálculos de enriquecimientos, parece ser muy confuso. Si no quieren hacer la matemática, ustedes solo en sus laboratorios les va a dar recomendaciones con sus pruebas de suelo. Mencioné que UMass también hace una recomendación para ustedes. Yo también hago análisis con Logan Labs o otras pruebas de tres. Y aseguran que su producto es seguro para uso orgánico y muchas veces van a tener que evitar fósforo si han echado mucho abono en su jardín. Entonces utilizar un abono sin estiércol es una buena idea y no fertilizarlos. Hay muchos abonos ahí que se hacen sin estiércol. Entonces, si quieren entender más cómo hacer estos cálculos, esto es un libro excelente, especialmente para personas que crecen su propia comida. Este libro en particular, El jardinero inteligente de Solomon. Va a contestar todas esas preguntas y poner esto en palabras más sencillas. También tiene una página web que se llama growabundance.com y puede suscribir a eso con una prueba de Logan Lab y pueden utilizar su calculadora para calcular sus enriquecimientos. Es una buena ventaja ahí, pero yo sí les recomiendo este libro. Entonces, si todos quieren calcular sus propios enriquecimientos, estos serían las cosas que queremos verificar para su suelo. Perdón. Entonces, más importante es el hecho de que ustedes que no escuchan a John Kempfee de avanzando agricultura, es un gran perro de Ohio. Él dice que la biología supersede a la química. Sus cosechas pueden tener éxito sin química, al menos de que tienen una comunidad microbial, pero sus cultivos no pueden tener éxito sin biología, aun si sus minerales son bien balanceados. Entonces, hay un video que puse aquí en este diapositivo sobre manejar la biología del suelo. Pero yo creo que va a ser mucha diversión de escuchar a nuestro próximo ponente a hablar de ese biología. No voy a dejar de compartir mi pantalla y ver si hay alguna pregunta. Sí, sí, tenemos algunos de las preguntas. Tenemos unas buenas preguntas. Uno en particular, si deberíamos empezar, es cuándo es un buen momento para hacer una prueba. Es en el otoño, si pueden decirnos un poco más de cuánto tiempo tarda para llegar a los resultados de un laboratorio. Sí, cuando hacen la prueba de suelo, asignan que lo hacen en el mismo momento cada año. Yo normalmente hago lo mío en agosto, septiembre, octubre para que pueda agregar ciertos enriquecimientos en el otoño. Algunos son buenos para poner en el otoño, por lo menos cuatro semanas antes de plantar. Y mucho es posible con la humedad en el suelo en la primavera. Mucha gente lo hacen en la primavera, pero solo pica un tiempo. También lo hacen en el otoño. Entonces, seleccionan en un momento y que se queden con eso. Depende del laboratorio. Logan Ladd parda entre cinco y diez días para entregar resultados. Recomend, oh, again, repete. Puedes recomendar o repetir otra vez la página web que recomiendas para poder entender recomendaciones. Follow growabundant.com. As well, there's a couple of specific questions. Are there often gardens or farm fields that end up... Terminan con demasiada materia orgánica en su suelo. Es una buena pregunta. Muchos suelos urbanos tienen mucha materia orgánica, como en el 20 o 25. Y eso es porque, por ejemplo, en la ciudad de Boston, si quieres crecer comida en un lote de la ciudad, les requiere que hagas una prueba de metales. Y si lo tengas, tienes que poner plástico ahí. Y por lo, perdón, tienes que poner una capa de suelo no plástico. Y eso es una mezcla de marga y abono que están mezclando. Entonces, esos suelos suelen tener más de 18 a 20% de materia orgánica porque han tenido mucho abono. Pero más que todo, fuera de un ambiente urbano, no veo materia orgánica muy alta. Otra pregunta que vino sobre sus pensamientos de utilizar los caracoles molidos de ostras para una fuente de calcio. Y eso es una muy buena fuente de calcio. Muchas personas están utilizando eso o también harina de cangrejo para calcio. Otra pregunta es, ¿ciércol de pollo hace menos fósforo que el diércol de pollo? Yo no sé la respuesta a esa pregunta, pero si tienen mucho fósforo, yo no utilizaría ninguno. Otra pregunta específicamente sobre boro. Si es bueno para unas plantas, puede ser tóxica, tóxico, perdón, puede hablar un poco más de cómo aplicarlo. Sí, hay que tener cuidado con el boro, con la cantidad y cuándo, cuándo lo aplican. Y hay porcentajes diferentes en diferentes productos. Entonces, si están utilizando borax 20, que puedes conseguir cerca del detergente de ropa, eso es como lo más seguro para utilizar. Y si usan un producto que se llama Salubar, que es 20% de boro, utilizaría menos de la cantidad que utilizarías de borax. Y yo creo que muchas veces a la gente le gusta usar un líquido y eso puede ser más seguro, porque sus porcentajes de boro son entre como 1 a 2% y lo están mezclando con agua o con otros tipos de nutrientes como emulsión de pescado y pueden esprayarlo en el suelo o esprayarlo en la planta que necesita el boro. Entonces, eso puede ser tan eficaz, pero no quieren hacerlo con boro, porque sí puede causar problemas con plantas después de aplicarlo. Generalmente yo recomiendo a la gente utilizar boro en el otoño para que no tengan que preocuparse la otra primavera. Laura menciona que acabo de recibir mis resultados de la prueba de suelo y mis macronutrientes y micronutrientes son mucho más que lo recomendado. Intercambio es 36.6. ¿Cómo puedo bajar estos números? Bueno, no tienes que seguir aplicando cosas. Y van a notar que sus plantas sacan muchos nutrientes y puede tardar unos años. Pueden utilizar cultivos de cobertura. Buckwheat también puede ser eficaz en bajar la cantidad de fósforo si están utilizando ese cultivo de cobertura. También atrae bacterias que hace más sol. Entonces, esos son buenos cultivos de cobertura, pero sí, no agregues nada más en el suelo para que puedan ver ese balance. Como mencionaste, cultivos de cobertura. A alguien le interesó, esa es su primera vez cultivando centeno de invierno en sus camas jardineras. Entonces, no sé si puedes explicar un poco más del centeno invierno y qué hacer con eso en la primavera. El centeno invierno es un perennial y no se va a matar en el invierno. Entonces, yo personalmente sí planté unas camas de centeno de invierno y si no lo voy a labrar, voy a cobertarlo lo más cerca que pueda. Y de ahí voy a aplicar mi malla plástica, que es negro arriba y blanco abajo, para asegurar que no crezca otra vez. Voy a dejarlo ahí, dependiendo de la temperatura, como una semana, dos semanas. Y de ahí va a estar suficientemente muerto para plantar. Muchas veces he plantado mis plantas directamente en cultivos de cobertura cortados, pero no los cultivos perenes. Sí los he plantado en arvejas, he plantado en marzo, los corté y los planté directamente en eso, pero no el centeno. El centeno puede causar problemas porque es perene, un cultivo perene. Alguien preguntó si crecer verduras mixtas en camas elevadas y sus necesidades de nutrientes se diferencia entre una planta y otra planta y tal vez los nutrientes disponibles de una cama a otra se diferencia. Entonces, ¿cómo trabajan con eso? En general no van a ser tan diferentes, al menos de que tengas, al menos de que quieras examinar cada cama jardinera. Yo les recomiendo, bueno, están excavando como seis pulgadas y están tomando el suelo de seis pulgadas abajo y están combinando esas muestras de muchas camas para una bolsa plástica que va a mandar al laboratorio. Entonces, al menos de que tengas mucho tiempo y más dinero para gastar en un examen de suelo, yo recomiendo que hagas una sola prueba y que combine todas sus camas. No van a diferenciar tanto. Ok, vamos a terminar con esta pregunta aquí. Hay unas personas que tienen muy alto nivel alto en calcio y alguien que tiene alto en magnesio. Y si hay una forma para trabajar en eso, si. Yo no recomiendo que agregues más calcio si ya tienen niveles altos de calcio. Lo que quieres hacer es agregar enriquecimientos para ajustar lo que falta y no agregar nada más. Y la otra parte, Cristo lo está preguntando si necesitarías elevar el pH de esos y algo que puedes utilizar para un suelo de bajo en calcio. Bueno, yo creo que eso es un reto. Muchas veces cuando hacemos este tipo de taller para ayudar en balancear su suelo, nos dice que no nos preocupe mucho por el pH, que sí se va a balancear sí mismo. Y especialmente si agrega cal, va a ser un problema arragona y no afecta mucho el pH, entonces solo va a agregar más calcio. Entonces yo recomendaría que no agregues nada más. Su pH puede ser un producto de la temperatura. Muchas veces yo veo que la gente haga una prueba de suelo cuando es cuando hay más frío y muchas veces el pH no está bien balanceado. Entonces tal vez quieres hacer la prueba de nuevo y cuando tienes una pregunta sobre eso, hay otra prueba que se llama una pasta saturada que les diga cuáles son los minerales disponibles. Es como una cuenta monetaria y en que la prueba estándar es una cuenta de ahorro. Y la cuenta monetaria es lo que la planta tiene en este momento. Y eso es lo difícil de que si el calcio es disponible o no a la planta. Y si no es disponible, ahí sí recomendaría agregar calcio sin importar la prueba de suelo estándar. Ok, muchas gracias, Laura. Ok, vamos a cambiar a Marco. Bueno, bienvenido Marco, si ya no saben de Marco, es un granero natural y fundador de microbios por mar. Bueno, gracias a todos por tenerme en la presentación ahora, mucha muy buena información, tomé la media hoja de notas, lo aprecio. Bueno, gracias a todos por este que estoy compartiendo la pantalla. Me llamo Marco Thomas, soy un granjero natural. Tengo una propiedad urbana en Petersburg, Virginia. Es básicamente un lote vacío y lo estoy convirtiendo a un gran, a una granja urbana, natural. Hoy quiero hablar de las maneras diferentes de cómo se puede usar las técnicas granjeras y diferentes para aumentar la salud de la. La? Del barro. Algunos de ustedes saben del el farming natural o ENF, como lo digo. Es un método de cultivación de plantas que tiene antes de los fertilizadores que nos lleva al tiempo donde cada cosa que ponían en las plantas, los granjeros venía de los de las plantas, los animales y los bosques cerca de los campos. No había tienda. Tenía que usar lo que tenían por por cultivar. Uno de los principios del de agricultura natural es hacer lo que hace la naturaleza. Sé que conocen eso. Y quizás no entienda lo que significa, pero puede significar muchas cosas. Como estamos hablando de la salud del barro, esto se trata de la cultivación de los microorganismos en la tierra que siguen reciclando los nutrientes. Puedo usar ejemplos de la naturaleza, de cómo cultivar los microbios indígenas y para usar las plantas locales nativos para beneficiar la biología. Si miran a un bosque cerca de la casa, de la propiedad, no necesita fertilizador, porque el bosque está cerca. Hay conexiones entre las plantas y la microbiología en la tierra. Los microorganismos indígenas. Los microorganismos indígenas o IMO son la fundación de la salud de la tierra. IMO es la razón de por qué un bosque nunca necesita fertilizador o ninguno. Ninguna otra cosa de afuera para crecer en la naturaleza. IMO están trabajando sin parar para gestir las materias orgánicas como hojas y frutas a nutrientes de planta. IMO forma relaciones simbióticas con las raíces. Hay que pensar en los hongos como se conectan por debajo del barro. Esos microbios se intercambian para poder observar absorber más nutrientes. Algunas plantas específicas las plantas atraen nada más la microbiología, lo que la planta necesita para crecer. Son los más 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 más. Los granjeros naturales deben buscar bosques cercanos para colectar IMO a base de los árboles grandes. IMO se recolecta con arroz cocinado puesto en una caja o canasta que se deja por un periodo de tiempo. Entonces ya cuando tiene un espacio claro y pone el arroz, los microbios van a venir, son, viven en el aire, van a colonizar a este arroz en el piso del bosque y puede llevar este arroz inoculado para reforzar a la tierra, el barro, la microbiología en los jardines. Es más ya cuando está inoculado, eso se llama INO y M o 1. Entonces estamos hablando de IMO, que es microorganismos indígenas que están creciendo en el suelo de los bosques. Si queremos llevar eso a nuestros jardines para reforzar la microbiología. Los granjeros toman muchas recolecciones de IMO de partes diferentes por estaciones diferentes y lo usa para aumentar la diversidad microbiológica. En otras palabras, eso quiere decir que hay que recolectar de donde tú estás, lo local localizado. No quieres ir a las montañas. Hay otros microorganismos en otras regiones. Lo que quieres es traer a tu jardín lo que quede cerca para dar la diversidad. Ya con microbios de otra parte, montañas te ayuda también en la diversidad. Donde sea que recolectes. Eso te va más y más diversidad. La manera más simple de usar el IMO 2 y M o más azúcares y M o 2. Así que ya tienes un una materia biológica estable en el almacén que vuelves. Puedes volver a usar. La taza de cuando lo de IMO 2 se debe usar es uno por cada mil o aproximadamente una cucharadita por cada galón de agua sin cloro. Esta es una imagen de IMO 4 que se ha colonizado hasta el punto que ya está explotando con materia blanca. La micelia que ven ahí blanquecina creciendo. M o uno es a recolectar con el arroz cocinado bajo un árbol. M o dos es combinarlo con el el azúcar. Como dijimos, esto pone los microbios en un estado dormido para usar después. El azúcar quita el agua de los cuerpos microbiales y los pone dormidos y ya después de hidratar a esos microbios salen de su sueño y empiezan a crecer en su suelo. IMO 3 es combinar partes iguales. Si estos como a esto si es como un abono no quiere que sea a un grado alto de temperatura, pero como el abono está creciendo, se necesita. Entonces para hacer el IMO hay que combinar las partes iguales de pedazos de hojas y ramas combinando con la microbiología. Hay que alimentar la microbiología y esos son los elementos de que vamos a hablar. Básicamente. Básicamente agua con contribuciones y materias añadidas con el arroz y esa biología que han recolectado. Eso se combina, se seca y se añade el líquido para hacer una consistencia no muy aguado, no muy seco, pero para que no para si lo pones en una bola no se le sale al agua. Pero después de tiempo se calienta. Materia crece si no lo inocula. Y después de 14 días tendrá un montón parecido a esta foto. Pero menos de suelo. Hemos hecho IMO 1, 2 y 3 y o 4 es partes iguales de IMO 3 con el suelo del jardín. En eso estamos inoculando al al suelo del jardín y eso se puede usar como un una parte pequeña parte de microbiología que se puede usar en toda parte del jardín para ir ocular. IMO 5 es combinar el IMO 4 con un aspecto fertilizador. El mismo monto, pero partes iguales de IMO 4 con este y el col o algo rico en al alto en nitrógeno. Si puedo, pero no uso mucho, no es que algo está mal. Puede usar el estiércol o algo rico en mucho nitrógeno y al era un aspecto de fertilizador en tu suelo. Contribuciones naturales. Cuando una planta está creciendo, es importante recordar que las plantas crecen y mientras tanto están usando sus nutrientes y minerales del suelo para hacerlo. Esto significa que el granjero debe estar seguro que esté añadiendo las cosas de vuelta al suelo para volver a vigorar lo que se ha perdido. Unas cosas. Todo el mundo sabe que no hay que sacar o jalar las plantas, dejar todo intacto y cortar al base, dejar que las raíces descompongan. Todas esas raíces de tomate si tú cortas la planta, las raíces se descomponen para el año que viene y alimenta la ronda siguiente de plantas. Cortar las plantas viejas, extender sobre el suelo como. Lo que yo hago es el cortar y soltar. Mejor cortar las plantas a pedacitos y usar eso como un abono o una un mantillo. Mantener a todo cortando plantas y hojas, usando como mantillo, ayuda a mantener la humedad de la planta, reciclar los nutrientes y quitando el temor de agua de la planta, que eso le hace más difícil a cultivar. No cuesta nada esto. Que es una gran parte de la. de la agricultura natural, porque tiene que ser de costo bajo. Hemos hablado de los microorganismos indígenas que aumenta la microbiología en la tierra y como hemos añadido tantos microorganismos más que naturalmente se encontraría en el en el suelo. Tenemos que alimentar a estos microorganismos. Normalmente los árboles sueltan las hojas que ayudan a reciclar los microorganismos, soltando los nutrientes al suelo y así sigue el ciclo en los jardines. Es diferente porque estamos cultivando, cosechando muchas de las frutas y vegetales y quitando muchas de esas contribuciones. a veces, por eso tenemos que devolver las cosas. Hemos hablado de IMO 4 LAB, bacteria acida láctica. Esto es como si hay una falta de equilibrio en el suelo o hay mucha. a si tiene que suavizar a la tierra, se hace esto de leche o agua de arroz, ayuda mucho. FFG jugo de planta fermentado. Esto se hace de cualquiera planta que crece rápido con muchas hojas. Lo que está haciendo en estas contribuciones de tierra naturales. Algunas, algunas personas usan azúcar y otros usan agua y microbios, pero por el jugo fermentado es una parte planta, una parte agua o azúcar y hay que quitar como un extracto de eso después de unos días sentado. Y eso una parte a 1000 muy poderoso. Una cucharadita de jugo fermentado mientras alimentando al al jardín, también vinagre crudo combinado con el jugo fermentado. Hecho de lo que queda del jugo fermentado. Si se lo diluta, hace que las plantas sean más resistentes a la. A los insectos. Los jugo fermentado uno por mil vinagre crudo, uno por mil y el otro OHN nutriente herbal. Esos dos combinados hacen una solución de mantenimiento natural de la granja, del del jardín que se puede usar semanalmente. de jugo fermentado, vinagre o H es mantenimiento. W se se usa como se necesite. Que os pato ayuda a reforzar la estructura de las plantas a como huesos animales quemados a carbón. Se los quema hasta un bio bio carbón combinado con vinagre es días y ya ese vinagre quita el fosfato de los huesos y es otra contribución que se puede usar. Esa es ha sido amino de pez para llevarlo un paso más allá de lo común. Esto es un espectro completo. Es el es completo. Es alto en nitrógeno que es muy disponible para las plantas. A eso promueve mucho, mucho crecimiento. Uno no quiere usar FAA, FAA si están creciendo flores. Se hace de partes igualmente, iguales de azúcar, pez y a mejor y eso se deja para fermentar por un año. Así que FAA es un proceso largo para hacer, pero es una buena contribución. Eso te da a cualquier granjero. Se le nota. Se nota la diferencia que esto muchas veces está muy disponible para usar. Cobbertar doble veces calcio sol. A veces hay deficiencias... so... nurse a calcio soluble de agua o soluble por agua. Esto se hace con páscaras de huevo quemado para que sea débil combinado con vinagre y ese vinagre quita el calcio de los huevos que te da un calcio disponible. Hay otras, pero termino ahora las contribuciones naturales. Estos son los artículos fermentados con azúcar y agua del mar, que también agua del mar diluado. El agua del mar contiene casi todo microbio, nutriente de microbio que una planta necesita para crecer en varias cantidades. Es un muy buen recurso. Uso el agua, el mar, una parte a una parte por 15.000 nos sorprende como las plantas reaccionan al agua del mar. Y sé que esto es mucho. Estoy tratando de informar mucho, pasándolo. Espero que esté hablando bien por el intérprete. Lo mantenemos adelante. Fertilizador duble por agua. No sé si alguien sea lo que es Yadam. Yadam es un tipo de de agricultura natural. Y lo que hace Yadam es que dice que nos enfocamos más en el agua que los microbios para hacer fertilizadores solubles por el agua a un costo bajo. La mejor man, la mejor cosa para crecer una planta es una planta. Lo que quiero decir en eso es que una planta tiene ya dentro de sí todo lo que necesita para crecer a otra planta, como si está mirando a la planta con tomates. Todo nutriente que necesita la planta de tomate está en la planta de tomate. Así que es muy fácil, muy barato para hacer fertilizadores líquidos o JL a LF. Am. Fertilizador líquido de Yadam. Hay que llenar con planta, materia de planta o cualquier contenedor color, llenando el resto del agua con un puño de IMO o suelo para cubrirlo. Y esto se puede hacer de cualquiera planta para crecer y se puede individualizar por su jardín. En la foto, eso es un ejemplo de comfrey y alfalfa JLF, que es un fertilizador líquido y no solamente tiene el aspecto de fertilizador, pero los microbios son fenomenales, no huelen bien. Así que si está haciendo una JLF. Lo pone en la parte de atrás del jardín. A veces lo deja así sin tapa, a veces la tapa suelta. Hay que abrazar al 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 ojo. La opción es para nitrógeno y empieza a. Un barril bajando plantas. Me gusta las mi esposa. Le gustan las flores y crees con flores por ella. Y después de eso, les meto todo, toda la planta, la materia en el barril con agua. Y eso vuelve a la alardín gratuito. Hice barriles de pumpkin que me dio mucho fosfato. Bien, bueno, se puede hacer fosfato de roca. También cosas así con el agua de la misma forma. Y lo que hace es que los microbios rompen los minerales un poco más rápido. Como que como si tuvieran en el jardín. Banano se puede hacer ceniza. Hay tantas variaciones y son muy fáciles de hacer y funcionan. Perificios. Me ven todavía? Me ven todavía? Yep. I apologize. All right. Benefits of natural. Perdón. Okay. Agricultura natural. Benefits of natural farming gas. Low cost. Like, if you don't want to go out and be buying bags of this, you can get into it really relatively easy, um, no environmental impact, you know, everything I make, all the inputs of variables that just dump them in the river, just be more microbes and more plant material on the river. There's nothing negative about it. No hay nada negativo. Esto y las contribuciones con azúcar también con son consumibles por el cuerpo humano. Bueno, a JLF, mejor evitar, porque si pueden ver los microbios, la diapositiva a la derecha. No son todo. Esto es un escopio que hice de mis fertilizantes. Es que hice ayerado. Después de que se. Son muy fáciles. Se puede empezar a usar inmediatamente. Por alguna razón lo quería hacer así. Sí, eso es básicamente todo lo que tuve y para decir que cuando empecé, comencé mi jardín urbano, unos buenos puntos tuvo la que no sabía cómo estaba la tierra. Por eso hice la prueba. Estuvo un poco pobre, el lote ya lleva mucho tiempo vacío desde mil ochocientos noventa. Por eso puse mi propia tierra usando la técnica Hugo culture por encima de la tierra, usando Hugo culture con pedacitos, ramas, hojas y ya la prueba que le di y ahora creciendo. La tierra que crecí, lo probé la primera vez, el primer año que lo creé para ver cómo estaba con los parámetros y desde entonces estuve usando nada más métodos de agricultura natural y desde entonces mis plantas no han. No, no hubo ninguna deficiencia hasta ahora y si veo alguna deficiencia, puedo devolver, puedo volver a la prueba de la tierra a verificar, pero así es la agricultura natural midiendo la salud de la tierra desde mi perspectiva. O sea, genial. 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 Gracias. Genial. Tenemos preguntas excelentes. Quiero empezar con una pregunta de Andrew. Es una pregunta de dos partes. Hay una manera en que podemos mirar a una colección de microorganismos indígenas para identificar lo que es que estamos mirando. Bueno, dijo Andrew que encontraron rampas con colores bien fuertes, rosadas y la segunda parte de eso es que estará que todo y hemos será beneficioso o debemos preocuparnos por extender alguna potencialmente de un hongo o algo así que no queremos si por cómo nos crearon. Esto es normal. Cuando vemos el hongo en el pan, nos dicen hongo malo. Uno de los principios de la agricultura natural es que malo y bueno son iguales cuando todo está en equilibrio. He tomado muchas colecciones diferentes de todo el color del arco iris. A veces son todo blanquecina, a veces son de colores. Si digo yo que recolectaste lo que estuvo ahí y tienes que confiar en el proceso porque recolectas de lo que estuvo, lo que estuvo está creciendo en un bosque saludable. Lo estás trayendo en el mismo equilibrio que lo encontraste. Lo vas a propagar usando el mismo método. No me preocupo por el bueno y malo porque cada tierra tiene una cosa mala. Andrax está en cada tierra, pero no está en los números que está fuera del balance. Así que todo está bien. Sí, no me preocupo por los colores. Hay que abrazar a los colores como una diversidad. Se le hizo la pregunta de si se necesitaban versiones diferentes. Tú quisieras. Ellos sabían si necesitabas una versión de sombra, una versión de sol completo. Pensaban, no sé, en la ubicación de dónde recolectar los IMOs. Hay diferencia? Sí, buena pregunta. Lo que hago yo es que tomo recolecciones, comparto con la gente por el país. Mi perspectiva es esta. Hay dos maneras de pensar. Algunas personas dicen debes recolectar lo que es indígena cerca del jardín. Lo que digo yo es que tomo recolecciones, poco del desierto, la gente me envía IMO del norte, del sur, de todas partes. Así que cuando tome el microbio del desierto y lo pongo en el jardín, será que todo sobrevive, sobrevive? No, pero lo que sí sobrevive me ha dicho que sí, está bien viviendo en el desierto. Está bien con una buena tolerancia de agua, ya que vive por acá. Dice que no está bien para mí vivir en Virginia. Por eso recomiendo que lo tomen del lado muy soleado, sombrado, todas esas colecciones por cada. verdad, porque cada ambiente es bueno para un microorganismo diferente. Eso desarrolla la diversidad. Excelente. Estamos pensando un poco en los jugos fermentados de plantas. Una persona puede usar sus sus la lo que sobra de las verduras y los vegetales de la cocina para hacer esto. Bueno, técnicamente sí se puede. Como digamos, si tiene banano, si están pudriendo, se puede. Sí, pero lo que digo es que guardo mis jugos fermentados por los jugos, por las frutas locales y frescas, porque hay biología que cubre esa fruta. Y muchas veces si te mandan las frutas de otros países, no necesariamente no fue cultivado, cosechado en un momento en que estuvo listo ya. Así que puede que esté haciendo un jugo fermentado interior, que es menos que lo que necesitas, que que quizás un jugo de una planta. Local. Al. Un jugo fermentado. Lo claro que. Y. Hablas de las plantas que metiste en el jugo fermentado. Hay algo que no metería. No. No. Porque ya se transforma a la hierba. No importa. Después de meterlo todo en el barril, todo sale igual. Toma nada más hasta el. Break 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 break. De ver. Tenga. Bueno, probablemente. Hay nada que no pondría. Cosas como pino, quizás. Y qué tal el uso de. de alga, si de alga se puede. Puede usar un jugo fermentado de alga y también vinagre. Me encanta alga. Es igual al agua del mar, es como tiene muchos nutrientes. Y les doy ánimos a todos para recolectar el alga, la alga. Y la Julia hizo la pregunta de si se puede usar melaza. Si se puede, pero no les doy ánimos para que lo hagan, porque melaza no tiene la misma presión osmótica. Eso quiere decir que no quita el agua como el azúcar. Y a veces melaza, por como está tan aguada. Te da más crecimiento en la parte arriba del jugo fermentado que con el azúcar. Se puede. Sí, porque uno de los principios es usar. Uno de los principios de agricultura natural es usar lo que encuentres. Si todo lo que tienes es melaza, está bien, pero si puedes buscar el grano de azúcar, eso es mejor. Azúcar refinado. Y pensando en cómo añadir todo esto al agua, cómo quieres que se quede en ese barril? Qué tan frecuente estás mezclando? Yo. El. El. Después de dos semanas se puede empezar a chequear. He hecho un estudio después de dos semanas, después de seis meses, después de una bajo un microscopio. pero de dos semanas era de hecho el más activo. Es meses menos activo y un año mucho menos. Y lo que llegué a ver es que mientras que descomponían y espían las materias, ya acabaron la comida y ya no había suficiente y se quedaron nada más los microbios más grandes que habían comido a los otros microbios. En dos semanas habían bacterias por todos lados y seis meses menos. Son buenos. Cada etapa está buena, pero recomiendo después de un año ya no queda mucho para consumir. Seguir echando vegetales, materias de plantas para mantener los nutrientes activos y sigue una actividad microbial. En y para volver al IMO un poquito que qué tamaño de caja usarías para la recolección? Hablaste de una caja de cedro. Bueno, una pregunta. Aproximadamente 10 12 pulgares por 12 pulgares. No, no algo muy grande ni muy chiquito. Quieres como una un pulgar de arroz? No queremos que sea muy grueso para que haya filtración de aire. Y si tiene perrucas y aire, no tiene que ser cedro. Cedro dura más tiempo. Bambú se puede. El mimbre también se puede. No, 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 no. Si no tiene caja, si he usado cajas de pizza, cualquier cosa que deje que filtre el agua o el aire. Qué tan importante es el arroz que usas? Puedes usar otros granos? Sí, arroz es común porque mucha gente echa el arroz. Es una fuente. Algunos hijos míos usan sorbon. Yo voy a crecer mi propio sorbon porque lo quiero crecer y recolectar. Y seguir mejorando mi proceso. Muchos granos que tienen deficiencia como como el arroz, pero por el costo al arroz tiene sentido. Y creo que así se puede terminar con esta pregunta que es. Tienes algún recurso favorito que quisieras compartir con nosotros en específico sobre el soluble de agua por estos líquidos? Algo de que nos quiere hablar sobre los productos que has hecho? Sí, porque como hago todas estas cosas, tengo una extra y para ser honesto, Instagram es un buen fuente. El marco bajo línea es bajo línea. Groen está chévere y también J. J. A. D. I. D. A. M. Jada me gusta la agricultura natural de Hawaii. Natural Farming Hawaii. Tienen buenas cosas allá. Y tengo un sitio web también. Micro Micro by Marco puntocom donde tengo productos, pero prefiero enseñarles sin verles a ustedes creciendo las cosas. Búsquenme en Instagram y les contesto preguntas. Y eso nos trae a las ocho y media. Quiero respetar su tiempo. Marco. Gracias por estar. Gracias a Laura por sus aportaciones y a Marco por la información. Tu invitas a la gente que comunique contigo. Así que si nos puedes compartir el correo electrónico, cualquier vínculo que quisieras pasar a nosotros. Esta es la hora. Gracias por estar ustedes y gracias por su participación y las buenas preguntas. La semana que viene tenemos otro evento. Estamos patrocinando a Sharon Gensler para los que interesan de saber de de todos en su jardín para mover la tierra. Va a haber una buena presentación sobre ese tema. Si te gustó este evento y quisieras ayudar a nosotros a seguirlo, considere hacer una donación o volverse miembro de NOFA más. Queremos sus aportaciones también. Así que después de esta presentación vamos a enviar el vínculo para la encuesta. Gracias a los patrocinadores Chelsea Green. Hay un código especial para quien sea que que quiere ir a comprar el libro de Chelsea Green. El código es PWE35. También Wards Nursery y Neptune's Harvest. Gracias gracias a ellos y espero que compartan la apreciación con ellos. Vamos a hacer una conferencia de verano de híbrido. Estamos recolectando sus aportaciones. Vamos a poner un vínculo acá. Si nos pueden tomar una pequeña encuesta sobre su posibilidad de participar en un evento híbrido, virtual o presencial. Y si quieren seguir escuchando, aprendiendo de NOFA más, tenemos la página de YouTube. Esto, la grabación será disponible allá dentro de unos días. Hemos producido podcast nuevo. El Jason Valcourt es el patrón nuevo del podcast. Creo que les va a gustar sus temas. También tenemos el un list serve de jardín. Así que si quieres hacer una pregunta al email para recibir una respuesta del grupo, hay una lista para eso también. También les comparto con todos. Y con eso, gracias a todos y nos vemos la siguiente vez.